Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos en un nuevo episodio para este pequeño mundito azul, que así lo llamamos, y como se me fue de internet, no se cuando se suba, a que hora se suba este video, y tendré que subir doble, así que primero voy a subir el de ayer, que es minecraft con logros, y este sería después, así que, así que, lo que voy a hacer hoy, es nada más y nada menos que, pues ver que onda, donde está el último material, y completar esto, sí, lo de piedra, o sea, me voy a tardar mucho, sí, de que me van a ver en cámara rápida, también, ¿por qué? porque se oye chistoso, muy, muy chistoso, como se me oye la voz, así que, para pasar un buen rato divertido, pues, a darle, a picar piedra y shon, picando, ay wey, na 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 na, no manches, el mozo de donde vives, corre, 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 hay que correr del pinche elmo, Mike nos enseñó que elmo no es de confianza, corre, corre, ay no, pobre Mike, corre, 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 que te pillen, que te trapan, que te ves, que, 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 que onda wey, Toma, 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 listo, a picar, a picar, dulces, a picar, na 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 na, Ay, mi pueblo, no manches, ah, ay, es culerísimo cuando te agarro la, la pinche Calcanton, un pinche sueño, y luego te agarro, la, 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 la A ver, lo que estoy viendo aquí, hay mucha piedration. La piedration, chon, chon, chon. Ah, pinche nueva zona carísima. O sea, ya les digo, carísima de piedra. ¿Para qué? ¿Cuánta piedra? Piedra de magma. Ah, ah, ah. Vamos a por aquí. Bueno, yo ya diría que tengo lo suficiente. Así que, pues, a ir al gran bosque, al gran lava. Y como soy tan importante y fuerte, me vale. Me vale, como oye, me va. Más tarde. Bueno, ya estamos aquí. Pues, me morí, sí. ¿Y qué? A ver. Pues, a ver qué hay aquí. Más piedration de esta. ¿Qué más? Ya no tengo, ¿verdad? No, solo por... ¿Se puede salir? Ahí está. Al agua, al agua, al agua, patos. Al agua, al agua. Corre, corre, vuela, escápate. Quítate, quítate, quítate. Ok, y lo que es feo es que me da seis de piedra cada vez que pico. Se nota que es muchísimo. Quita, quita, monstruo. No mames. Ah, me rodean. Ah, gente, me muero. Ahí está. What the fuck, no manches. Todo lo que puede es caminar este mineral. Esta piedra, esta dulce piedra. Para conseguir mil, no manches, pinche zona cabera. A ver, picando estaré, picando voy. Nanananana, najaquita. Nurururu, Nurururu, Nurururu... tan, 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 tan tan, 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 tan tan, tan 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 no, Mines, mas, sigo central con una pinche cancioncita Na, 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 na... no, Mines, mas, me cuido de quien download Oya, pinche ... A ver, y lo que estoy viendo es, que se debe recolectar mucha piedra, muchos viajes y mucha cosa así que, lo que voy a hacer es gak, ya te me puedes dejar Nada menos que recolección infinita de piedra Lo que me pregunto Es lo siguiente Tengo 160 Bueno, más de 160 De esmeraldita Y lo que me pregunto Es que El nuevo pico será mejor Será peor No lo sé Nadie lo sabe Corre, 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 corre Oh, por cierto No he visto monstruos aquí ¿No? ¿De lava? ¿What the fuck? ¿No raro? Estamos dando vuelta al volcán Esto ya sería como obsidiana Obsidiana en Minecraft ¿En serio? ¿Vin hasta aquí nomás Para más mineral de este? Chale, güey ¿Cómo así, carnal? No, carnalito No, no, no puede ser Ay, carnal No puede ser ¿Dónde va el compadre? ¿A dónde va el canal armado? Con los pistolotas, güey O sea, qué pedo A ver Y lo que veo Es que esto es obsidiana Y esta piedra, no sé Quizás sea piedra magma Sepa Porque está al lado del volcán Se significa que es una piedra muy caliente como esa A ver A ver Tengo madera No, me falta Tengo el de este Sí, me falta el 8 Pico, 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 pico Ay, casi me caigo De la vida real Casi me caigo, ¿eh? No crean Ay, sentí que me mataba a gente Pasamos en plan What the fuck A ver, a ver, a ver A ver Lo que estoy viendo Es que hay 3 aquí Listo A través del fuego El agua O cualquier otro dilema Yo pasaré Sígueme Quienes damos hacha Nivel 5 Por lo cual Caminar Listo Esto va a ser El gran final de la De la camination A ver A ver qué hay de ese lado El lado De la medida Me tira, me tira Mucho me tira Me tira A ver Talando, talando, talando Taló bastante rápido Talando, talando, talando Taló, talo, 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 talo Tal, 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 talo A ver Corre, corre Vuela, vuela Corre, corre Vuela, vuela A ver ¿Qué onda? Ah, no manches No me lo creo No puede ser What the fuck Una nueva zona ¿Y por qué hay un esquelético? Ah, no mames ¿Qué me dio? No manches No manches No manches Ya tenemos lo último Ya tenemos lo último No manches El wey ultra mega emocionado Wey Corre Corre A ver si son dos malientes Sigan a la lava ¿Cómo que cero de vida? ¡No nos ha faltado la da! Pero si desaparecieron igual What the fuck What the fuck ¿Por qué decía cero de vida? Y luego Está como ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver Si me dejas pinche Yeti molesto Sería mejor A ver Y lo que veo Lo que veo Lo que veo Es eso Me está molestando Un pinche Yeti A ver A ver Estate aquí Yeto ¡Woohoo! ¡Yubi! No manches Lo que estoy viendo ahí Es algo inundito Es el mar No me lo creo Nunca había visto el mar ¡Wow! No estoy rodeado de mar Ni nada del estilo No manches ¿Cómo que ahí se consigue? A ver A ver Déjame aclarar Primero Vamos a las tierras De la nieve Ok Encontramos un gran Yeti Que es la clave Para un Spalution Que está ahí Ok Luego Nos pide ciertos materiales Para llegar Y bastantes Bastantes raros Y todavía un chingo Ok Ok Bastantes raros Y un chingo Ok Y pues Y Y ese Yeti Y luego El primer elemento Que vamos a conseguir Es la Esmeralda Que se encuentra igual En el Monte Nevado Y luego Tenemos que ir a la lava O sea porque Esa piedra verde Como se quiere llamar Porque se ve rara Se encuentra en la lava Y ya el rojo Se encuentra en una playa What the fuck Eso sí está raro Yo ya les digo Que está muy raro A ver Listo Ay me llena me atrapó Ok vámonos Corre Vuela Vuela Debes de volar No manches Esto me revienta ¿Cómo que bocho? What the fuck A ver Cactus ¿Cómo voy a necesitar un cactus? ¿Alguien me explica? Ok Vámonos para acá Que ya unimos las tierras What the fuck Miren Ya estamos literalmente al lado Hola Cactus Ah son esos Nivel 5 Ah 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 Pues si se necesita el hacha A ver Ve pensándolo mucho A ver Corre 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 Vuela Dices que ya tengo los materiales Solo me falta el oro Y no me falta mucho oro No manches No manches Se logra gente Se logra porque se logra Ya lo logré Súper divertido la expedición Wipi A ver Ustedes lo van a ver en cámara rápido Pero yo estoy aquí A ver Hola madre con el hacha de oro Hola Hola No manches A ver No manches esto Tala Bueno ya esqueleto Esqueleto pirata marino Lo que seas A ver y que Ah si Si sabía que era cactus Sabía como cactus Yo ya sentía que dije Ah no mames Esos cactus Porque está brillando el hacha No sé si lo ven Pero está brillando el hacha What the fuck Sepa A ver Estamos Con 18 o 400 de madera Tú eliges Pues elijo esta Ahí está Ahí está Ahí está Y llegamos Que chinga What the fuck Ya unimos todo el ecosistema Estamos ecosistemados Que onda Que pedo we Que dijiste No te entendí mi voto Yo sé que no dije la J Ay bueno ya Ya dejó el chiste mal What the fuck A ver Talamos esto Talamos aquello Quita 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 Lo único que no he cambiado Si se dan cuenta Es la espada No yo creo que voy a minar De aquí los árboles Porque da mucha más Más madera y son más Así que Pues a darle 20 minutos después Ok gente Ya listo Ya conseguí Literalmente Todo lo que necesito Y ahora a ver Que hay aquí Más cactus Genial Wow De que chinga Me sirve eso Ok A ver Más cactus Y más de esto Me lleva A ver Y más palmeros What the fuck Esto si es una recolección De madera Supremo Me caí Me caí Me caí A ver A ver gente Yo aquí lo voy a estar Dejando Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube Te noticase Que es un nuevo video Deja like Que se agradece Un montón Un montón Un montón No saben cuánto Suscríbete Para llegar A los 15 Muchas gracias A los 11 Que están Cada vez Les voy a estar Agradeciendo Entre más Suscriban Yo soy Gris Y aquí me despido Adiós Y aquí me despido Y aquí me despido Y aquí me despido